gracias muy buenas tardes amigos de secundarias técnicas para nosotros para la dirección general es realmente muy importante el día de hoy la presencia de eduardo olvera ramírez quién es eduardo olvera ramírez ahorita lo vamos a saber lo van a conocer ustedes realmente le acompaña su señora madre doña verónica ramírez méndez y desde aquí le mandamos un saludo señor padre a don jorge olvera hernández a nombre de las secundarias técnicas del distrito federal méxico deseamos que estén ustedes pasándola muy bien y este ejemplo de vida que nos viene a contar un joven estudiante del instituto politécnico nacional eduardo olvera ramírez va a ser motivo de muchas explicaciones espléndidas porque eso nos ayudará a que todos los jóvenes pueden tener realmente proyecto de vida cuando se lo proponen teniendo el apoyo de los padres inclusive a veces está no teniéndolo pero tienen el vigor la fuerza el entusiasmo por superarse gracias porque le deseamos lo mejor a nombre de la dirección general de educación secundaria técnica su servidor manuel salgado cuevas queda yo en los micrófonos como están gracias por estar aquí en dejez tv porque dejez tv tv aprendiendo y si pues ya como dijo licenciado manuel salgado tenemos la presencia de un invitado muy especial un ex alumno de secundarias técnicas que tiene una historia de vida maravillosa una historia de vida asombrosa y que todos ustedes van a conocer en un momento él es eduardo olvera ramírez ex alumno de la técnica número 62 bienvenido eduardo cómo estás hola qué tal buenas tardes mucho gusto en conocerla y por estar aquí por la invitación oye bueno ahorita está estamos ya en una fase bueno tú estás en una fase de estudiante ya vas a ser egresado del politécnico así es en junio estamos terminando la carrera de ingeniería en transporte nos vamos a regresar en la carrera y feliz de estar en ese momento pero no no exactamente por eso te estamos entrevistando sino porque tu vida ha dado giros ha dado vuelcos a los saltos y saltos más allá de ahora sí como se dice del charco está saldado en europa saldado en todo el mundo prácticamente prácticamente empezamos una nueva vida hemos estado en sudamérica en norteamérica tratando de llevar poco a parte que se aprende como ingeniería aquí en méxico y orgulloso de ser egresado de la técnica 62 un honor vivir tan cerca de la secundaria y poder poder decir yo estudié ahí cómo empezó todo esto eduardo en la secundaria como es siempre fue muy inquieto siempre creo que todos conocemos lo que es orientación ahí pasamos mucho tiempo pero una inquietud muy grande el querer aprender nuevas cosas recuerdo mis clases de dibujo el profesor ángel creo que estaba sigue vigente en la secundaria nos enseñaba mucho de la vida y de lo que valía lo que era prepararse entonces tratar de conocer cosas nuevas nos orillaba que con formas de reciclar tratáramos de darle un nuevo uso lástima que yo me fui por la robótica qué fue el primer cuál fue el primer trabajo de robótica que hiciste diseñar primero fue diseñar unos prototipos que pudieran ayudarme en ese momento yo pensaba algo que me hiciera la tarea algo que yo no pudiera hacer que alguien más lo pueda solucionar pero que yo supiera qué órdenes le tenía que dar entonces todo era en dibujos todavía no le damos esa forma de esa vida real oye y sales de la secundaria y qué dijiste a dónde voy qué hago o que lo decida mi mamá mi papá o qué pasó saliendo de la secundaria camino al trabajo de mi papá me gusta irme mucho al trabajo con mi papá había estaba la vocacional número 8 del instituto politécnico nacional yo le decía mamá sabes que yo me voy a quedar ahí cuando termine la secundaria yo me voy a quedar ahí vas a ver que voy a terminar una carrera mi hijo mi hijo mi mamá mi hijo primero se entra bien los pies y ya después piensa en un futuro y pues sí mi camino era seguir estudiando hasta que llegué a la vocacional número 8 y en la vocacional 8 como como también el panorama robótica informática comunicaciones como fue llevaba a la carrera de mantenimiento industrial entonces decía ver aquí todas estas máquinas quería saber cómo funcionaban qué es lo que hacían si le podíamos dar una mejora si podían hacer algo mejor que nosotros podíamos considerar pues eso fue lo que me abrió el camino yo muchas materias de manufactura fresadoras tornos electrónica entonces eso me gusta mucho fáciles o difíciles las materias para mí eran fáciles todo lo mundo lo veamos complicado porque no les gustaba mucho llegaban justamente por circunstancias a la carrera y pues yo estaba decidido que si me gustaba terminas bueno la la vocacional el el centro de estudios científicos y tecnológicos del poli y qué qué hiciste te fuiste a qué escuela sacatenco no estoy en upixa estoy en la carrera de ingeniería en transporte ha decidido empezar mi suena así que ya formarme bien como ingeniero en transporte pero se me brinda la oportunidad de participar en la primera copa internacional de robótica aquí realizada aquí en méxico mis compañeros que tenía en su momento me invitan y les digo tengo la inquietud pues no te preocupes júntate con nosotros y te vamos a enseñar o sea el chiste es que nos hagamos interdisciplinarios y logremos algo bonito aquí estuvo de hecho también ofreciéndonos unos programas el maestro juan jose hurtado también de de upixa y pues bueno él él ha dicho que los alumnos de ahí de pizza emprenden solos su camino que son muy valiosos a dónde te vas de viaje internacional por primera mi primer viaje es a la ciudad de lima perú voy con un grupo de compañeros de es ime sacatenco es ime ticomán y es ime ascapzalco me dirán oye pero tú eres de upixa tú eres ingeniero en transporte nosotros somos ingenieros mecánicos ingenieros eléctricos yo quiero aprender si tú me puedes brindar un poco de conocimiento yo me junto contigo y hacemos algo padre me dijeron adelante emprendemos el primer viaje a una guerra de robots a la ciudad de lima estuvimos en dos universidades en la ciudad de lima y ganamos segundo lugar o sea llegamos y ganarle a colombia ganarle a perú ganarle a mexicanos también pero de otras universidades pues como que nos llena de orgullo dices la primera competencia internacional y te traes un segundo lugar llegas a casa mamá mamá gané un segundo lugar pues no hay mejor felicidad que eso entre las sorpresas que nos están para quienes nos están viendo y quienes ya están conectados en el chat muchas gracias por las tenemos todavía más sorpresas en este programa y en torno a eduardo y la primera sorpresa bueno es que quiero saludar a su mamá a la señora verónica ramírez méndez que también ella nos va a decir para ella cómo ha sido la vida junto con su hijo cómo han sido sus anécdotas y cómo cómo ha estado en todo este proceso de académico bienvenida señora verónica cómo está con él con él hola buenas tardes pues emocionada con su hijo más que emocionada orgullosa y satisfecha de que el reflejo de tantos años ahora están aquí es el mayor nos está comentando él es el mayor de tres y los tres son varones muy difícil de educar pero con muchas satisfacciones muy difícil de educar a eduardo a los tres los tres hacían complot contra mí como eduardo es difícil de verdad así estar también de este lado como mamá y se los digo a ustedes hijos que entiendan a sus mamás que siempre lo que vamos a querer pues es lo mejor para ustedes y porque sabemos de dónde y hasta dónde están sus alcances por eso tratamos de impulsarlos yo sabía que él era muy inteligente lo sabía y sabía que podía lograr muchísimas cosas por eso siempre he tratado de impulsarlos a su otro hermano también que esté estudiando también una ingeniería eléctrica y al más chico que esté estudiando en un setis en el 4 este trato de estar ahí apoyándolos esperándolos desvelándome con ellos platicando eso es muy importante yo pienso que platicar con nuestros hijos porque creo que ahora se ha perdido ahora preferimos estar en facebook diciéndoles te amo que que decírselo así te amo hijo y de verdad o sea yo no digo que no son muy necesarias pero lo más importante es el contacto que tengamos con nuestros hijos y yo platico mucho con ellos siempre he sido una mamá muy abierta al diálogo a llamarles la atención cuando tiene que ser a hacer comprensible y decirles te puedes ir de fiesta pero con muchas responsabilidades también cuando sales de fiesta señora verónica cuando eduardo le dijo voy a estudiar en la vocación al otro vas a ver mamá voy a terminar ahí qué pensaba en ese entonces yo sabía que lo iba a lograr de verdad porque conocía sus alcances de yo dije sí si vas a estar ahí dije pero tienes que plantarte bien sobre la tierra y debes de saber y decidir realmente qué es lo que quieres porque yo no quiero que a mitad de vocacional me digas ya no me gustó ya no pude porque hay que empezar de nuevo le digo y va a ser para ti y no para mí y todo siempre se los he dicho el bienestar va a ser para ustedes yo también lo voy a tener porque yo voy a ser una mamá que va a estar tranquila pero el bienestar es de ellos sus otros hijos qué carreras quieren estudiar quieren seguir también los pasos de eduardo sí y no nada más mis hijos o sea muchos de mi familia tengo una familia muy numerosa todos dicen ya ves cómo es eduardo hay que ser como eduardo vamos a alcanzar a eduardo mis hijos y el su hermano el que sigue es ulises tiene 21 años y él está estudiando ingeniería eléctrica en el tecnológico de clanepantla y el más chico tiene 16 él acaba de egresar de la secundaria técnica 62 los tres estudiaron ahí en la 62 y él está estudiando ahorita este en el cetis y también pero él dice que él va a ser licenciado en la educación física y quiere ser maestro de educación física física oye eduardo pero qué responsabilidad entonces me gusta que eran mis hermanos siempre se acercan a mí tengo esa facilidad de que se acerquen a mí y siempre me pidan un consejo de megan oye lalo cómo le haces viene un concurso recién bueno a fechas próximas y que lo cual implica no pasar con mi familia navidad y me dicen oye lalo no va a estar aquí en esta fecha tan importante con nosotros no te preocupes hermano que yo voy a ir a que te sientas orgulloso de mí voy a regresar y te voy a dar tu abrazo tú no te preocupes mejor quédate aquí en la casa y te voy a mandar fotos de cuando esté allá y te voy a decir qué tan importante es que estudies ahorita vamos a platicar de eso de tu próximo viaje de cómo está esta situación porque para ambas partes señora para ambas partes es difícil si es una fecha muy importante pero por eso yo les digo le digo no es les voy a contar que nuestras conversaciones de nosotros son a las 12 de la noche cuando estamos cenando a esas horas es cuando nos reunimos los cuatro porque papá ya está durmiendo porque él se levanta muy temprano para ir a trabajar y platicamos pero yo al otro día le cuento a su papá todo lo que pasó en esa plática y conversamos cómo les fue que cuáles son sus necesidades cómo cómo se sienten cómo están y sobre todo también ellos este que me lo digan a mí y lo platicamos y ya ellos así está como que también se quedan más tranquilos y yo también porque sé que aunque no estuvieron todo el día en esas dos horas nos ponemos al tanto de todo y eso es muy importante platicar acercarse a a los hijos y que los hijos se sientan en confianza de poderles contar todo entonces es a usted a quien le tocan todos los desvelos sí la verdad sí desvelos y desmañanos sí la última en acostarse y la primera en levantarse bueno y para también la siguiente sorpresa para quienes nos están viendo muchas gracias son que están aquí los chicos de la técnica número tres ya oyeron ese grito que vienen muy animado y son niños de primer año que están aquí de qué grados de qué grados de escuchen de primero y segundo pues vean chicos que esto de verdad es un ejemplo de es sí un ejemplo a seguir y es el mejor ejemplo de 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 vida de de responsabilidades y de aprendizajes porque él mi eduardo lo ha dicho cómo es posible que yo voy con los de electrónica con los de robótica si yo estoy estudiando ingeniería en en transportes me dijiste es su set de aprender de hacer cosas nuevas de innovar y él en la secundaria ya diseñó y ese esas ganas de decir bueno quiero diseñar un robot que haga lo que yo le ordeno lo que yo quiero entonces vean cómo se puede lograr esto y si tienen alguna pregunta adelante también para eduardo hay por allá a ver yo yo digo tu pregunta que te impulsó para estudiando y aprender más que te impulsó para seguir estudiando y aprendiendo más de cómo te llamas de leslie cuando tenía tu edad 12 13 años era muy inquieto me salía de mi taller para poder me ir a los de electrónica para ver qué es lo que estaban haciendo les gustaba mucho desarmar lo que eran televisiones dvds con eso a mí me impulsaba a saber qué es lo que tenía por dentro para qué más lo podía utilizar no nada más quedarme con que era una televisión me impulsó mi familia siempre estuvieron conmigo y siempre confiaban en que iba a ser una persona muy importante alguna otra pregunta a ver primero tú cómo te llamas cuando estudiaba nunca te ofendías por personas que te decían que eras matadito o te ofendías por las personas que te decían que estudiaba demasiado y no salías a jugar cuando lo tengo que repetir por porque no se escucha no si se escucha ok tenía un grupo de amigos que eran igual que yo primero teníamos teníamos un lema nosotros primero estudiamos y después hacemos relajo para todo hay tiempo entonces tratamos de siempre hacer las tareas cumplir con nuestros trabajos y ya después hacíamos relajo porque éramos jóvenes con ganas de divertirnos siempre nos decían es que son unos mataditos nos caracterizamos porque éramos un grupo de los nerds nos decían en ese tiempo nos decían nerds decíamos sí pero nosotros tenemos muchos privilegios podemos estudiar y podemos divertirnos no que ustedes se divierten y no estudian ¿cómo te llamas? ¿por qué te interesaste en la robótica? es el futuro de esta nueva de las personas en un tiempo la robótica va a ser parte fundamental en tu vida entonces debes de ver nuevos horizontes debes de innovar debes de aprender me llamo Christopher y ¿por qué te interesó mucho esa escuela? desde saber que mi papá había estudiado en esa secundaria dije yo quiero estudiar en la secundaria que estudió mi papá tuve la fortuna de que tuve un profesor que fue maestro de mi papá de matemáticas entonces decía yo era mi camino que yo tomaba para cuando iba a jugar fútbol entonces yo he pasado por ahí y decía yo quiero estar en esa secundaria y pues también al lado estaba la primaria donde yo estudiaba ¿quién más? ¿alguna pregunta por allá? ¿tus estudios en la grupa? ¿quién no está estudiando en la grupa? no, yo estoy estudiando la carrera bueno, ¿tus estudios en la grupa fueron difíciles? por ejemplo ¿no tuviste compañeros que te hacían bullying por una característica tuya? no, fíjate que no, siempre tuve buenos compañeros que me ayudaban de hecho pues te voy a decir todos odiamos las matemáticas, todos odiamos química, todos odiamos física pero siempre hay, siempre identificamos quién era más bueno y él era el que nos ayudaba decía ¿sabes qué? necesito que me ayudes en esto pero ¿tú qué sabes? la opción es que no sé pero yo te puedo enseñar otra materia que yo sé entonces compartíamos el conocimiento oye, ¿qué piensas hacer? ¿seguir estudiando? ¿piensas seguir estudiando, acabar toda tu carrera, ser un maestro, enseñar lo mismo a los demás? ¿transmitirlo? es lo que más anhelo, que jóvenes como ustedes se interesen en la robótica poder compartir mi conocimiento y que crean que pueden hacer cosas importantes que los va a llevar a otros lados el estudio Adelante, por allá, mira una ¿Nunca pensaste en salir de la escuela? o sea, ¿ya voy a estudiar? ¿en que no seguir estudiando? Yo decía más voy a estudiar la secundaria, ya no quiero estudiar, ya no quiero pero cuando vas conociendo nuevas cosas y que te va gustando dije ¿y por qué me voy a salir si todavía tengo mucho por dar? entonces yo dije no, yo voy a seguir estudiando yo quiero terminar una carrera y no quiero nada más tener la secundaria ¿qué opinas acerca de los concursos de secundarias de mini robótica? fíjate que ahí salen nuevas oportunidades de los chavos porque luego cuando tienes esa edad piensas muchas locuras pero no sabes cómo darle esa forma a tu locura no sabes cómo lo vas a diseñar, cómo lo vas a implementar si yo les pudiera ayudar yo les ayudo para que creemos una aplicación o un software que nos ayude a dar todos esos diseños ¿tú tuviste la iniciativa para estudiar o alguien tuvo que estarte diciendo qué tenías que hacer? no, siempre la iniciativa salió de mí yo dije voy a estudiar, debo de terminar cuando me empecé a motivar porque pues también estaba en el relajo y decía no, yo no quiero estudiar segundo año es la edad más difícil porque andas en el relajo total entonces ahí es cuando tú decides si quieres estudiar o no quieres estudiar ¿y no te interesó por algún otro taller? electrónica me gustaba mucho pero me llamaba la atención dibujo porque era donde creaba los modelos y donde trataba de que salieran las cosas que traía en mi mente electrónica me gustó porque ahí también dije pues ahí voy a poder hacer mis circuitos voy a poder diseñar mis protoboard y me va a ayudar ¿y usted nunca tuvo una persona que quisiera como seguir sus pasos? mis primos y mis hermanos siempre me dicen es que quiero ser como tú es que no es que seas como yo, debes de crear tu propio camino Eduardo, ¿qué se siente ahora de esta parte? es la primera vez que un niño se acerca y me dice una pregunta así porque mis primos se acercan y me dicen oye Lalo, ¿qué has hecho? les platico qué he hecho y me dicen pues suena interesante pero hasta ahí qué bueno que tengo esta audiencia para que me puedan preguntar todas sus inquietudes ¿y usted cómo lo ve señora? a Eduardo lo veo muy emocionado lo veo que todos sus sueños que él tenía ahora se están realizando y porque siempre les he dicho que deben de ir más allá más allá de sus capacidades y más allá de lo que ellos pueden lograr porque el ser humano está diseñado para eso para lograr muchísimas cosas pues déjenme presumirles esta gaceta que es la gaceta politécnica donde bueno todas las noticias que atañen a lo que es el politécnico y en primera plana está el concurso de robótica cuando se fue Eduardo a Perú y ahí se ve Eduardo orgullosamente con sus compañeros la manera de Perú, de México y pues bueno es un logro ¿hace cuánto fue esta foto Eduardo? hace un año prácticamente estaba todavía en la ciudad de Lima ya en proceso de regreso ganamos ahí el segundo lugar en la Universidad Nacional del Cono Sur de Lima Sur oye hay una cosa interesante que dijiste en la charla con los alumnos que quería ser maestro ¿quieres quedarte aquí en México o quieres irte a otro lugar? no, quiero quedarme en México, siempre ha sido mi sueño aquí en México compartir a personas que desean interesarse en la robótica y si no desean interesarse poderlo compartir, tratarlos de motivar que la robótica es algo muy bonito que no solo se trata de desplazar a un ser humano sino tratar de evitar que se pierdan pérdidas humanos con la robótica ¿sí te gustaría ser maestro entonces? sí, sí me gustaría ¿a qué nivel? primero tecnológico, no sé dar cursos para que se interesen en la robótica pero me gustaría mucho en secundaria porque es donde nos formamos, donde decidimos muchas cosas y donde decidimos si vamos a seguir o no ¿por qué no vas a pasar la Navidad en tu casa? el día jueves me voy a Tokio, Japón a Mundial de Robótica voy con mis compañeros de Cime Azcapuzalco soy el único de Upixa que va al concurso y vamos a estar 18 días por Europa porque viajamos de Tokio a Holanda a otro concurso y regresaremos el 28 de diciembre con medallas y trofeos seguramente así va a ser y en Upixa obviamente te dan todas las facilidades para tenemos nuestro propio club de mini robótica a los cuales tratamos de a los chavos apoyarlos enseñarles nuevas cosas y el Politécnico prácticamente es lo que nos está dando el apoyo en esta ocasión para que nos podamos ir al viaje pues yo quisiera seguir platicando mucho contigo y con tu mamá pero el tiempo se nos está acabando todavía hay algo que nos va a mencionar señora también de cuando él fue a San Francisco, California también esta es de Upixa, ¿no? no, es en Zacatenco es todo el grupo de Politécnico donde, 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 allá de Zacatenco la foto donde estamos con todos mis compañeros que fuimos a Robo Games a San Francisco, California ahí no tuvimos mucha suerte porque nos trajimos un quinto lugar pero orgullosos de poder haber estado en esa competencia y déjenme decirles que esa, esa foto está en la página de la presidencia de la república porque los felicito al presidente si ustedes la quieren buscar en Facebook ahí la van a encontrar en la página de presidencia señora, pues bueno, también ha sido, han, han sido épocas pues, fue un camino muy difícil también, pues recorrer claro que sí usted como mamá ¿cuál ha sido el momento en que sabe que Eduardo la necesito más a usted? que Eduardo dijo ya, ya no, ya no y ahí está mamá, sí, el cariño para, para apoyar pues, es que realmente o sea, siempre me ha necesitado siempre hemos estado muy unidos él y yo pero realmente así un momento difícil pues, no, porque siempre tuvo mucha energía muchas ganas de hacer las cosas yo nunca tuve que castigarlo ni regañarlo por algo que no haya hecho más bien sería por el su lado de salud ahí sí porque quiero que sepan que Eduardo estuvo enfermo muchos años 10 años del corazón llevo 6 cirugías de corazón y no ha sido limitante para poderme desarrollar en en mi vida al contrario sé que es una oportunidad para seguir creciendo como ser humano y como persona wow Eduardo pues sí tienes una vida maravillosa pero también difícil sí y estos son premios son fortunas que la vida te regala son pocos los que pueden llegar a donde tú estás y de verdad muchas felicidades gracias muchas felicidades también a usted muchas gracias a su esposo que también literal o sea ha sufrido ha padecido con ustedes sea sacrificado sacrifica mucho de su tiempo de no estar con nosotros por estar trabajando para que a ellos no les falte nada y ellos sigan saliendo adelante porque dice quiero que ellos sean mejor que yo y estoy segura que sus otros dos hijos lo van a lograr sí también más fácilmente porque Eduardo ya les está abriendo el camino ya les dije cómo tienen que llegar sí ya es ya es más fácil pero bueno sin dejar de tener todo todo lo que implica de dificultades ¿no? sí y yo creo que ha sido de verdad que trabajo de toda toda mi familia o sea no solo de su papá sino también mis padres sus padres de de mi esposo primos sobrinos que se acercan y cuando me han encontrado en situaciones vulnerables de la salud de Eduardo están ahí conmigo o me dicen tía ¿en qué te podemos ayudar? tía ¿en qué te podemos apoyar? tía nosotros esto nosotros lo hago y eso es importante yo pienso que es muy importante la familia siempre para que ellos puedan ser chicos de éxito siempre pues muchas gracias Eduardo de nada al contrario gracias por la invitación ¿algún mensaje que quieras dar a la comunidad de secundarias técnicas? lo más importante que no se rindan ante nada que lo que se propongan lo cumplan que se vale soñar pero jamás dejar inconclusos sus sueños les deseo mucho éxito en su etapa como alumnos de secundaria y que no se queden ahí que busquen otros horizontes que el conocimiento y la educación los va a llevar a otros lados hasta donde me ha llevado a mí señora muchas gracias por haber estado al contrario gracias a ustedes por invitarnos y cuando no estén aquí vamos a estar al igual que mi hijo sabe que cuando él me necesite y donde esté ahí voy a estar presente gracias y pues bueno también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas nuestro director general de educación secundaria técnica el apoyo que nos brinda para la realización de este y todos los programas en DGES media soy yo Armenda y también agradezco a mis compañeros que están detrás de cámaras y los controles y siempre con nosotros nos vemos y nos escuchamos en estos días hasta luego ¡Gracias! 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 secundaria técnica por la superación del médico médico, médico